¿Qué tal amigos de Grupo en Tiempo Comunicaciones? Bueno, nos encontramos en la gira del candidato a la gobernatura por parte del Partido de Trabajo y por parte del Verde Ecologista y también por parte de Morena, Miguel Barbosa, que se encontrará hoy en Santiago de Aguatlán. Vamos a ver esto. Este bello estado de Puebla. Quiero recibirlo en este municipio que es Cunda de Chile, mi aguateco, en donde nuestro amor de mi aguateco y nuestras pitayas, que sabemos que son un parada para usted, un gran festín y que es seguidor de nuestro amor de mi aguateco. Quiero decirle que Santiago de Aguatlán sabe de los apoyos que usted le ha dado en años pasados como gestor y como senador cuando tuvo la oportunidad trajo a nuestro municipio apoyo para nuestras escuelas, trajo a nuestro municipio apoyo para las calles y para los renajes. Yo estoy seguro, porque lo conozco, que usted es de nosotros, usted es gente que salió y que empezó desde abajo. Sabemos de su trabajo y sabemos de su insistencia por cambiar a nuestro estado, que es Puebla. Quiero decirle, licenciado, que Santiago de Aguatlán confíe en usted, confíe en el trabajo que va a desarrollar en estos pueblos tan olvidados por tantos años, porque desgraciadamente la mafia del poder, como lo hemos dicho, se ha olvidado de esta parte de nuestros municipios. Por lo tanto, nuestro municipio está comprometido para trabajar de la mano con cada una de las colonias, con cada una de las inspectorías, pero sobre todo vamos a trabajar de la mano con usted, porque sabemos que la cuarta transformación debe de venir también a nuestro municipio, debe de venir a nuestro estado y por lo tanto confiemos en su trabajo, en su persona, en todo el equipo que usted va a tener y que al final van a hacer de nuestro estado un mejor estado. ¡Viva Puebla! Muchas gracias. ¡Viva! 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 Porque estamos seguros que con él llegará la cuarta transformación en Puebla, quiero decirles que en el Partido del Trabajo estamos en contra de todas las injusticias sociales, levantamos la voz en favor de todos los jóvenes que desean mejores condiciones de vida, en el Partido del Trabajo defendemos a las mujeres que luchan día a día para llevar un taco a su casa, en el Partido del Trabajo estamos a favor de todos los hombres que se la rajan por llevar de comer a sus casas, quiero decirles que en el Partido del Trabajo tenemos muy claro que nuestro principal objetivo es el bienestar de cada una de nuestras familias, de las familias poblanas, de las familias de mi aguaclán, quiero decirles que he visto caminar a Miguel Barbosa, lo he visto ver cómo no se rinde, lo he visto ver esa fuerza interna que tiene dentro de él, pero ¿saben qué? Lo más importante, lo he visto caminar junto a su familia, siempre junto a su familia, y quiero decirles que yo confío en Miguel Barbosa y sé que llevará a la cuarta transformación y traerá el bienestar para todas las familias poblanas. ¡Que viva Miguel Barbosa, futuro gobernador de Puebla! ¡Fuera! ¡Quierta el aplauso para las dirigentes de Estado del Partido del Trabajo, Luis Sánchez! Gracias, continuamos con el programa y vamos a escuchar ahora al diputado general, Alejandro Barroso. Adelante por favor, diputado. Buenas noches, amigas y amigos de mi aguaclán. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y sobre todo agradecer su presencia y agradecer este tan caluroso recibimiento a nuestro candidato y próximo gobernador, el licenciado Luis Miguel Barbosa Huerta. Para mí pido un aplauso nuevamente, por favor. Quiero decirles que tenemos un líder, un gran líder en la presidencia de la República, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, día a día lucha por que esta cuarta transformación sea una realidad. Es por eso que necesitamos en Puebla un líder igual. Gracias, hombres y mujeres de este gran municipio de Santiago, mi nombre. Una de los mejores chiles rellenos. Dije bien, ¿verdad? Chiles rellenos. De los mejores moles del país, donde mi mujer tiene mucha familia. Mucha familia. Quiero decirles que hoy, 5 de mayo, lo elegí para andar con mis paisanos. 11 de la mañana, ya estaba yo en Boca del Monte, allí en la Sierra Negra. Y reunimos a 5 mil o más serranos paisanos míos. Los Barbosa llegaron a la Sierra Negra en 1890. Se casaron con mujeres de la Sierra Negra, y por eso estamos ligados a esa historia de esos lejanos lugares, inhóspitos lugares por mucho tiempo. Ahí mis familiares lo hicieron su cuartel, su escondite, ahí formaron toda una forma de vida. Había que conocer cómo fue esos lugares para saber que efectivamente nadie llegaba que no fuera con la anuencia de toda la gente de allá. Después, mi mamá de San Sebastián, mi papá de Ajalpa y de la Sierra, formaron una familia. Y ahora, yo formo una familia con Rosario Orozco Caballero, y los caballeros están ligados a Santiago de Aguatla. Créanme, que yo no como chiles rellenos o chiles en Nogada, que no sean con chiles de Aguatecos. Nunca, nunca, nunca como fuera de nuestra familia, o fuera de Nogada, o fuera de los regalos de mis amigos de Nogada, Están chiles rellenos con chiles de Aguatecos. Es el de mi lealtad. Yo no vengo a conocer su municipio. Pues como pudimos escuchar al candidato, lo que quiere es blindar el Estado de Puebla y que la seguridad regrese otra vez a todos los municipios, tanto morenistas como no morenistas. Eso es lo que dijo en este mitin en Santiago de Aguatla. Para el Tiempo Comunicaciones, Rodrigo Agustillo, gracias.